Hola, ¿qué tal? Amigos del Museo de la Caricatura y la Historieta, amigos admiradores de la Historieta Mexicana, aquí estamos platicándoles de los libros que hacemos para divulgar los estudios que se hacen aquí en el Museo de la Caricatura y la Historieta. Ya les platicamos de Butze en un video anterior, ahorita vamos a hablarles de este de Historietas de Horror en México. Esta portada es del maestro Francisco Betancourt, por ahí se alcanza a ver que está leyendo una sensacional del terror aquí, la lectora, impresionante. El trabajo de los portadistas de la Historieta Mexicana. Pues este es el libro, este es el libro, acuérdense que ya tenemos prácticamente como 10 años haciendo libros. Bueno, pero los habíamos hecho digitales, vendíamos igual, están a su disposición en PDF, los vendemos en PDF, pero ya estamos elaborando las versiones físicas y son versiones artesanales, son de uno por uno, no son ediciones industriales, pero están hechas de una calidad insuperable. Pues aquí vamos a hablar de las revistas de Historietas de Horror en México, claro, uno de los íconos no podía faltar, el Monje Loco. Este es de su versión en Chamaco, Chamaco era la revista diaria que aparecía, y el Monje Loco pues era una serie de radio que tenía su versión en la historieta. En esa época las historietas que había eran Paquín, Chamaco, Pepín, salían diario, tenían un montón de lectores. Aquí por ejemplo esta de Paquín, quien mal anda, mal acaba. Esta es una portada, era una historieta corta del gran Pepe Suárez, un gran dibujante de la época de oro. Además continuó con muchas contribuciones a la historieta mexicana, más adelante las veremos. Por aquí lo que hablamos es que esas revistas diarias de historietas pues servían para patrocinar prácticamente los periódicos de información, ¿verdad? El Chamaco, por ejemplo, patrocinaba novedades, los dibujos de monitos, las historietas de monitos del coronel García Valseca, pues al Sol, a los Soles, a la cadena García Valseca, al Estro, etc. Y el Paquín pues era, era este, elaborado por la prensa, en la relación que existía. En este caso son unas portadas, este sí es terror de adeveras, es la masacre de Tlatelolco. Bueno, pues aquí está Santo, el enmascarado de plata de los primeros héroes mexicanos que se enfrentaron a vampiros, brujas, zombies, etc., ¿no? Pues ahí en los 50's, Santo es el 52, pero pues ahí en los 50's ya estaban ahí entrando las producciones norteamericanas, ¿no? Esos cuantos de brujas, clásicos ilustrados. Esta es de, estas historietas del maestro José Cabezas. Vean ustedes qué calidad, José Cabezas es el que después va a crear, por lo menos gráficamente, a Hermelinda Linda. Y a Berlusco, al Aniceto. Estos dibujos son del gran maestro Casillas. Aquí es un material para José G. Cruz. Aquí están los cuentos del abuelito, donde recuperaban al monje loco. Ya los 60's, pues son, son de, el que va a marcar la pauta de las tradiciones y leyendas de la colonia, ¿no? Con investigaciones de un señor que se ha pedido Adzodja. Y ahí trabajaban muchos amigos, ¿no? Los hermanos Velázquez Fraga, Gustavo Galán. Yo no conocí a Cristóbal Velasco, pero pues era la estrella, ¿no? Cristóbal Velasco, Crisbel. Pues aquí estamos, Palencia también, el gran Palencia. Nacho Palencia era el portadista estrella también de Tradiciones y Leyendas. Qué gran trazo del maestro, ¿no? Pues saludos a Geraldine, su nieta. Y pues, según información del maestro Velázquez Fraga, el narrador de Tradiciones y Leyendas, pues estaba inspirado en Boris Karloff. Este es del maestro Velarde. Velarde también fue un gran portadista de Tradiciones y Leyendas. Otro fue el gran Pancho Blores. Pues aquí viene esa información sobre esa evolución, unas reseñas de los autores, reseñas de las publicaciones y obviamente una selección de portadas, de las clásicas, ¿no? De la historieta de terror y de horror en México, ¿no? El caballo del diablo aquí. Este es de los maestros, son hermanos, ¿no? Los hermanos Tobar. Calimán también se enfrentó a dos que tres vampiros, momias, zombies. En este caso es este Conde Bartók. La copia, Salimar, que está la copia de Salimar. La copia de Calimán. El viejo. Esta era una producción de Guillermo de la Parra. Muy buenos los portadistas mexicanos. Grandes pintores, grandes artistas. Esto es lo que decía, es algo que se le ocurrió a Pepe Suárez. La creación de las famosas minis, que habían en el bolsillo, pero de la camisa, en el terror, pues no. No pudo faltar ahí, en mini terror. Porque yo otra vez andaba dando la lata el monja el loco. Es un dibujo de casillas. El monja el loco siguió, ¿eh? Tuvas varias presentaciones. Esta es otra de las más mejor logradas, ya con dibujos de Rubén Lara. Y ya saben ustedes aquí, que las muñas de Guanajuato, que la aguja roja, Cruz Diablo. Este sí, el título ya era bastante antiguo. Aquí está otra de Palencia. Y a la dupla Valencia y Ediciones Latinoamericanas, produjo muchas cosas interesantes, ¿no? El Pagallo, el Pagallo también se ha inspirado en el Rulfo, Juan Rulfo, en el Pedro Páramo. Esta es de Guillermo Vigil. O hasta películas, ¿no? El Pagallo. Era Jorge Rivero el que salió ahí. Del Pagallo Asombro. También esta era una editora temporada. Era Lilial de Novaro. Ginete de la muerte. Martín Lucero. Este libro, pues son, esto del libro rojo también es de, el maestro Márquez, antes de sacar el libro vaquero, sacaba este libro rojo así como de misterio. Unos trazos de los grandes maestros. Mucho de este material está publicado aquí en el Tebral Manga, una colaboración que hicimos para España, publicada por Panini Editores. Son de los zombies contra los que luchó el santo. Bueno, pues sí, también en Estados Unidos había muchas de terror, ¿no? Creepy entre ellas, sí. Y Edición Latinoamericana, pues sacó algunas, algunas producciones basadas en ese material. Pues, también, claro, si hablábamos de, 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 de horror y de terror, no podía faltar hablar del gran maestro tirado. Aquí está su vampiro temeroso. Este es un árbol que sacó con José G. Cruz. Pero él trabajó, pues, desde, decíamos, desde los inicios. Aquí está, creyendo su tepín. Aquí está, aquí lo tenemos. Trabajó ahí en sucesos, ahí empezó nuestro tirado. Hacía esta de las calles de México, que después fueron las, una copia más o menos de estas historietas serían las tradiciones y leyendas de la colonia de los sesentas, pero este es de los treinta, o sea, es así el maestro tirado. Es claro, con textos de, de, este, de Artemio Ballerispe y de Luis González Obrego. Estirados o basados en esos libros famosos, ¿no? Y, bueno, pues, pero aquí hay algo que nosotros quisimos. Bueno, este es el monje loco, este es tirado. Ven ustedes aquí los montones de cartas que les llegaban. Este es de la época de, de, del Pepín. Ya no más. Había una gran comunicación entre, este, el público y los autores. Pero los que, lo que yo les quería mostrar, es esta parte de aquí, es una, es una, es una, una historieta inédita. Es de los maestros Jesús y Juan Tobar. Este estaba, se llama El monte de las ánimas, está basada, por ejemplo, por ejemplo, por supuesto, en una narración de Gustavo Adolfo Béquer. Miren, acá está. Estos son, son reproducidos directamente del original. El original lo tenemos en el museo, lo donaron. El hijo de Daniel López, Daniel López es un gran dibujante. Falleció ya, por supuesto, hace bastante tiempo. Él hacía, este, Por favor, el Tildico. Bueno, tenía un proyecto de más editorial. Y yo creo que ahí llegó este material de los hermanos Tobar, que estos hermanos Tobar son los que trabajaron para, mucho tiempo para tradiciones y leyendas de la colonia. Después que el maestro Quisbel se fue a hacer Calimán, estos eran los otros que trabajaron, que, de los más constantes, ¿no? Y, pues, esta, esta historieta de, 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 de horror, de terror, de espanto, o sea, apariciones, pues, nos la donaron, donaron los, los originales. Podemos ir a consultar en nuestro museo. Debes, es que calidad, hombre, además, tiene un dominio del pincel impresionante. Los dibujos son muy limpios, no tienen muchas correcciones. Están hechos a la, a la primera, a la primera intención. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver ahí unos tonos blancos, ¿no? Es lo mínimo que hacían, unas correcciones mínimas. Tienen una gran facilidad de ser unos grandes artistas. Dominaban el pincel, dominaban la perspectiva, dominaban la secuencia, la secuencia literaria, la secuencia narrativa. Eran verdaderos maestros, estos hacedores de la historieta mexicana. Bueno, pues aquí está esta, esta historieta, inédita, la historieta de horror. Bueno, pues, un gusto, un gusto saludarles siempre, es un gusto saludarles siempre. Adquieran estos libros, hombre. Estos libros son muy económicos para ustedes, ¿vale? 150 pesos. Y nada más los pueden conseguir con los otros. Nos escriben, nos mandan un correo. Y esos 150 pesos, pues, ya incluyen el envío a cualquier parte del lado de México, de la República Mexicana. Así es, amigos. Pues, cualquier otra información, pues, contáctenos, ¿no? Al Museo de la Caricatura de la Historieta, Rubén Eduardo Soto. Y, por favor, aquí en este video vienen todos los datos. Muy bien, pues, los dejamos con esta impactante imagen del maestro Betancurcho. Por un Drácula ahí, inspirado en Bela Lugosi.